A raíz del no regreso de Leo Messi al FC Barcelona, sale un nuevo nombre que puede llegar como la estrella del equipo. Desde Barcelona aseguran que Neymar Jr. se habría ofrecido al Barça para protagonizar su regreso. Recordemos que Ney sigue teniendo contrato con el PSG, pero su mala relación con la afición parisina lo llevaría a buscar nuevos horizontes en este mercado de fichajes. Pero antes de que se arme una nueva novela con Neymar y el Barcelona, el mismo Xavi Hernández en una entrevista para Gijantes descartó su posible regreso. El estratega se vio sorprendido cuando mencionaron a Neymar como opción y aseguró que no está en los planes del club. En teoría no está en la planificación. En la playlist no está. No, no, no. Mira que lo aprecio mucho, lo quiero mucho. No, pero no digas esto porque entonces ya la peña se pillará esto. No, pero una cosa… ¿Como amigo? Claro. Vale, sí, sí, pero yo creo que… ¿Ves que hay otras prioridades? ¿Lo acabas de decir? Sí, sí. Necesitaremos un pivote y un interior antes que buscar allí… Sí, y los nombres además lo sabe el área deportiva, lo sabe el presidente. Están los cromos y están puestos encima de la mesa. Sí. El Barça tiene otras prioridades en este mercado. Por el momento se descartaría el regreso de Neymar, que estaría dispuesto a bajarse el salario según la prensa de Cataluña. Además del tema Neymar, Xavi se pronunció sobre el no de Messi al Barcelona. El estratega aseguró que notó un cambio en las últimas semanas con el argentino y además entiende que Messi ya no quiera la presión que significa liderar un equipo de élite. A ver, yo le noto un cambio en los últimos días, semanas, ¿no? De que quizá no lo ve tan claro, no lo ve tan claro y hay que respetarle, hay que respetarle. Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro, ¿no? Yo creo que en la sociedad en general, ¿no? Nos falta un poco de empatía. Y el ser Leo, el ser Messi, no tiene que ser fácil. No tiene que ser fácil. Y lo que hablabas tú ahora del foco, ¿no? El foco, el foco. Pues imagínate Messi, ¿en qué foco está siempre? ¿No? No tiene nunca tranquilidad. Él siempre tiene que ser un 10 en todo, ¿no? En declaraciones, en conducta, jugando en el campo. Tiene que defender el mejor, atacar el mejor, tiene que meter la falta por la escuadra. El penalti no lo puede fallar. Y claro, él ha visto decir, mira, no lo he pasado bien estos dos años, él lo explica con naturalidad. Y ya no quiere este tipo de depresión es normal. Dejamos el tema del Barça para irnos hasta Inglaterra, donde Liverpool presentó oficialmente a Alexis McAllister, su nuevo número 10 del equipo. El argentino llega procedente del Brighton después de que los de Anfield desembolsaran 40 millones de euros. McAllister ha sido presentado en redes sociales como toda una estrella. Llega a Anfield con la ilusión de ganar títulos. El campeón del mundo firma contrato hasta el 2028 con opción a una temporada más. Su salario será de 6 millones por temporada. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!